Esta tarde le agradezco platicar con Nadine Reyes Maldonado, integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos. Nadine Reyes, muy buena tarde. Gusto saludarte. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la entrevista. Al contrario, gracias a ti. Y es que lo que pasa en México es sorprendente. Más de 100 mil desapariciones y es a lo largo y ancho del territorio nacional. Y muchas veces prácticamente las mujeres, las madres, las familias están solos porque la autoridad se ha tardado en responder. Nosotros como familiares siempre hemos dicho que no debería de ser así, que no es responsabilidad de los hombres. Tener que hacer estas búsquedas, sino que no ha sido por esta falta de voluntad política y de asumir la responsabilidad por parte del gobierno del Estado. Hacer estas búsquedas, pues desafortunadamente es a las familias a las que les ha tenido que... Más bien, han tomado esta batuta de hacer las búsquedas. Sin embargo, nosotros como familiares estamos en contra de que sea así, porque creemos que es responsabilidad del Estado el tener que hacer estas búsquedas, obviamente con la participación de las familias, pero no es algo que nos competa a nosotros como familiares. Es decir, todo lo que tenemos que pasar con padecer la desaparición de un ser querido y todavía tener que asumir esta responsabilidad de las búsquedas y también de las investigaciones, yo creo que es algo que es de verdad muy grave y que el Estado es el único responsable y quien tendría que hacerse cargo de hacer tanto la búsqueda como la investigación de todos los casos. Y que desafortunadamente, pues gracias a esta dilación y a esta falta de responsabilidad, que es que los colectivos tenemos que hacer estas búsquedas y también la investigación en la mayoría de los casos. Se corre peligro también ahora, Nadine. Ahora ya hay amenazas, no, no es reciente, desde hace tiempo hay amenazas y se corre también ya riesgo por parte de los grupos de buscadoras y de estas organizaciones, porque también ya son amenazadas. Sí, así es, es parte también de lo que deja evidenciar de esta situación de complicidad y de adquisencia que existe también por parte del Estado con muchos otros grupos que también a veces se trata de deslindar la responsabilidad del gobierno con estos grupos que dicen que son de la delincuencia organizada, pero que también vemos que hay una clara responsabilidad de los mismos agentes del Estado, porque también ellos son quienes amenazan a las familias cuando realizan estas búsquedas y son también las mismas autoridades que irán hostigando y intimidando a las familias. Y que también es deber del Estado de garantizar esta justicia y también garantizar las medidas necesarias para que los familiares puedan realizar también estas investigaciones y estas búsquedas. Y el Estado no lo hace y son las familias quienes lo tienen que hacer. Pero también debería de ser responsabilidad del Estado, pues que ya que no hace su labor, por lo menos garantizar la seguridad para las familias cuando realizan estas labores de búsqueda, pero que lamentablemente vemos que tampoco lo hace. Y es muy lamentable porque ya hay muchas madres familiares que han sido asesinadas por buscar también a sus seres queridos. Y que esto, bueno, también debe ser condenado por las mismas autoridades, ¿no? Porque no es posible que encima de que desaparecen a un ser querido también se tenga que sufrir. Pues la misma, a veces también desaparición de otro integrante de la familia y que corran también peligro, como ya hemos visto en varias búsquedas que han realizado las madres en diferentes estados del país. Nadine, te agradezco mucho la comunicación. Nadine Reyes, donado integrante del Comité de Familiares de Detenidos, Desaparecidos, hasta encontrarlos. Gracias por tu comunicación esta tarde con nosotros aquí en Meganoticias MX. Gracias a ustedes, saludos.